¿Cómo actualizar de Kubuntu 13.04 a 13.10? En Ubunlog podemos encontrar los pasos aunque yo también los voy a poner aquí. Abrimos una consola, actualizamos el sistema. sudo apt-gtubdate ampersand y sudo apt-gtubgrade. Ahora pulsamos en el icono de actualizaciones que solemos tener en la bandeja del sistema. Si somos algo pacientes el mismo icono nos informa de que hay disponible una nueva versión de Kubuntu. Nos aparecerá una ventana indicándonos que se va a realizar la actualización y pidiéndonos el password de superusuario. Ahora empieza el proceso de actualización. Aparece una ventana que nos va indicando en qué fase del proceso nos encontramos. Esto nos puede llevar algunas horas, dependiendo de las aplicaciones que tengamos instalado en nuestro ordenador. Kubuntu Update 13.04 to 13.10 Una vez finalizado el mismo y tras reiniciar el sistema podemos comprobar que tenemos instalada la última versión de Kubuntu iniciando una sesión de consola y escribiendo. Como se puede observar, un proceso sencillo aunque no rápido, ya que debemos tener en cuenta que debe descargarse todo un sistema operativo desde la red, aunque es mucho más cómodo que bajárselo, quemarlo en un CD o en un lápiz USB e iniciar la instalación al reiniciar el PC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!